La verdad, yo tenía información de que estaba este proyecto preocupado. Preocupado porque el monto es muy importante y porque quedan pocos meses de esta gestión y creo que ya el intendente debería dejar de tomar decisiones que puedan comprometer a la próxima gestión y en definitiva dejar para el próximo intendente esta decisión. Ahora, el monto es muy elevado. ¿Se puede remediar ese predio de alguna otra manera, con alguna otra alternativa? Bueno, hay que estudiarlo. Por eso digo que es una decisión que implica destinar muchos recursos y la Municipalidad de Córdoba, con el último juicio de Texas, con la situación económica que está, con la deuda que tiene con la provincia de Córdoba de más de 60 millones de pesos de adelanto de coparticipación, que esa también es una realidad palpable. Uno puede tomar decisiones cuando tiene solvencia económica, pero si permanentemente a lo largo de estos últimos años ha sido la provincia quien muchas veces ha tenido que adelantar fondos para que paguen sueldo, yo creo que lo que tiene que hacer es tener una actitud prudente en los últimos meses de su gobierno y dejar que quien elija a los vecinos de Córdoba el próximo 18 de septiembre sea quien tome esta decisión.